que múltiple se presentó en la diagonal defensores de la república entre la 6 y la 4 poniente en sentido a la china poblana. El exceso de velocidad y la cinta de circulación mojada ocasionó que un automóvil tipo sedán no frenara a tiempo e impactara a un automóvil compacto que tenía enfrente. Esta colisión ocasionó que el automóvil chocado fuera proyectado y colisionara contra otra unidad. El doble choque causó daños en las tres unidades por lo que dio inicio un diálogo entre conductores para llegar a un acuerdo sobre el pago de la reparación de los daños. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.